Gana dinero y vende tu cuenta de Pokémon GO o compra una super cuenta desde 3 dólares y más precios Hasta con nivel 30 los mejores Pokémons y muchísimo polvo estelar Hay muchísimas ofertas, es seguro, y el link está en la descripción Pudiste haber visto unas ofertas en pantalla y hay unas que pueden ser mucho mejores Así que te recuerdo, el link está en la descripción y comenzamos con el video Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videítico, lo vieron en el título Pokémon GO nueva actualización confirmada Que tiene de nuevo y como funciona esta actualización, ok? Y es algo que me daban muchas ganas de hablarles el día de hoy Ya que recientemente Niantic ha revelado que va a sacar una nueva actualización para Pokémon GO, ok? Les voy a leer que es lo que traes y luego se los voy a explicar Porque estoy muy seguro que algunos de ustedes se van a trabar O tal vez no entiendan muy bien de que va esta nueva actualización Pero ya les digo, para mí sinceramente esta actualización es una porquería Puede ser que para muchos sea una buena actualización Pero para mí yo esperaba otra cosa, que trajera algo mejor Algo que estaban prometiendo desde hace mucho tiempo Pero lamentablemente no lo ha traído Si tú te encuentras igual de enojado que yo, deja tu like en el video Porque ya esperaban los intercambios, ya esperaba el PVP, Player vs Player Y no han traído eso, han traído algo que nadie había solicitado Pero bueno, si tú también te encuentras enojado con Niantic Deja tu like en este video, pero de todas formas les voy a decir lo que tiene Dice gusto así, gana una nueva meta de capturas logradas Y mejora la posibilidad de capturar un Pokémon de los raros Queremos que vean algo muy pronto que se incorporará a Pokémon GO Hemos añadido nueva característica que les asegurará una captura de metas logradas Cuando ganen las nuevas insignias Y van a ser, estas son algunas de las que van a venir Prendefuegos, Medium y Jardinero Prendefuegos seguramente o muy confirmado será para los Pokémon tipo fuego Tal como es Charmander, tal como es Bullpix, tal como es Pontia Tal como es todos los demás que existen de tipo fuego Y así se va a medir, ¿no? Y luego sigue el Medium Que yo creo que el Medium, que sean para los Pokémon tipo fantasmas O tipo psíquicos, tal como puede yo que sé Sea un Dragonite, sea un Mew, sea un Mewtwo Para este tipo de Pokémon seguramente sea enfocado este Que todavía no se está bien confirmado si va a salir legendarios de la primera generación Pero bueno Y luego después el modo Jardinero La insignia de modo Jardinero Que esa es seguramente para los Pokémon tipo hierba Tal como puede ser, yo que sé Un Executor Un Bulbasaur Un Shifter Estos Pokémon que tenemos al día de hoy Que son como tipo planta Y pues ustedes ya los conocerán Con estas nuevas metas de captura logradas Tendrán una mayor oportunidad de capturar Pokémon de ese estilo Por ejemplo, conforme vayan subiendo de nivel Para recibir la insignia de prendefuegos La meta de captura De lograr capturar un Pokémon de fuego Como pueden ser los distintos que existen Aumentarán Los entrenadores pueden subir nivel Capturando a muchos Pokémon del mismo tipo Si un Pokémon tiene varios tipos Sus metas de capturas serán Pues puestas en doble tipo de medalla Supongamos Como puede ser tal vez Este Pidgey Ustedes sabrán que Pidgey es tipo normal Mientras que al mismo tiempo es tipo volador Al igual que otros más Entonces podemos deducir que tal vez Pidgey nos ofrezca el tipo normal Y también darnos una para medalla tipo volador O tal vez puede ser del mismo caso Yo que sé Con Charizard Que Charizard ustedes sabrán que tiene la posibilidad de volar Entonces Charizard tal vez nos entregue también Si llegamos a capturar una medalla De lo que va siendo tipo fuego Mientras que al mismo tiempo Nos entrega otra Que sea de tipo volador Ok Pero como va a servir esto De los Pokémon raros Ok Supongamos Si tu vas por la calle Y de repente Tu tienes una medalla De yo que sé De Pokémon tipo normal Y otra persona que te acompañe No tiene eso de Pokémon tipo normal Pues que va a suceder Supongamos Si aparece un Snorlax A los dos les va a aparecer Porque no puede nada más salirle a uno Supongamos Si hay un Pokémon Yo que soy un Dragonite Que aparece en cualquier parte del mundo Ese Dragonite Le va a salir A toda la gente Que tenga El juego No solo le va a salir A los que tengan una cierta medalla Ok Entonces ¿Qué va a pasar? Pues le va a salir a todos Pero supongamos Una persona que tenga Una medalla especial Para ese Pokémon Tiene la posibilidad De que lo atrape O supongamos Un Abra Que el Abra Luego se suele escapar mucho Si tú tienes La de Yo que sé La medalla tipo Medium Te asegura que el Abra Si no lo atrapas Por primera vez O sea Si no le avientas bien la Pokébola Y no la capturas Esta medalla Te puede asegurar Que el Pokémon No se te escape Como luego suele suceder Entonces Para eso van a servir Las medallas No para que te aparezcan Pokémons raros Por la calle Supongamos No te va a ayudar Tener la medalla de Medium A que te aparezcan más Abras Si no que si te llega Aparecer un Abra Te ayudará Para que este no se te escape Tan fácilmente Y realmente esto es Lo mayor que trae La actualización De ahí en fuera Yo creo que van a arreglar Algunos bugs Que llega a tener el juego Y cosas que sinceramente Yo siento que no sirven Deberían de volverlos A poner en los Androids Anteriores a la versión 5 Que es con los que más fallan Con el Android 4.1 4.2 Yo creo que es en lo que más Se tienen que enfocar Y de traer Lo que van siendo Los intercambios Y las batallas De jugadores Que es algo De lo que más Estamos esperando Y lamentablemente No nos están trayendo eso Sino que cosas Que ni pedimos Así que chavos Esto es lo que va a traer La nueva actualización Espero les haya gustado Este video Díganme ustedes Que opinan de esto En los comentarios A mi sinceramente Me ha decepcionado algo Porque yo esperaba Algo más Y lamentablemente No nos lo han dado Así que Díganme su opinión En los comentarios Revienten el botón de likes Y sin más que decir Me despido ¡Adiós!